¿Qué tal Edgar? Muy buenos días y por supuesto muy buenos días a toda la gente que ya está ansiosa de saber cómo estará la temperatura para el día de hoy en este nuestro viernes chiquitito. Así que, ¿qué les parece si iniciamos con la información? Y bueno, actualmente nos estamos encontrando a 60 grados, el porcentaje de humedad es de 75%, el polen el día de hoy estará alto para que tomen sus precauciones si ustedes sufren de alergias. El oleaje estará entre 3.3 a 3.9 pies de altura y el viento estará oscilando entre 7 a 10 millas por hora. Y vamos a pasar a la información, San Isidro se mantendrá 65-59, Chulaví está bastante similar, 64-59, tendremos bastantes nubes el día de hoy, pero también momentos de sol a partir de lo que será el mediodía. San Diego 63-54, El Cajón 69-57 y La Joya se mantendrá 62-58 para el día de hoy. Y ahora nos vamos para Oceanside se mantendrá 65-59, Paui 69-55, Carlsbad 65-59, lo que es el área de Alpine se mantendrá 68-49 y Julian estará bastante soleado el día de hoy con 66-42. Ahora nos vamos a Baja California para el día de hoy, Tijuana se mantendrá 68-56, Rosarito 63-58 con bastantes nubes el día de hoy, Ensenada 67-57, la capital Mexicali sube la temperatura 99-65 con bastante sol para que tomen sus precauciones y Tecate se mantendrá 70-49 con algunas nubes para el día de hoy. Hasta aquí la información, que pasen un excelente día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!